San Carlos Sud, gestiona. Continuamos con la misión de construir casas en nuestra localidad. Se espera la habilitación de edificaciones en lotes propios. Asimismo, aguardamos la continuidad del programa Núcleo Mínimo. En tres gestiones, hemos concretado más de 65 viviendas para los vecinos. Proyectamos un pueblo que nos contenga, con más sentido de pertenencia. San Carlos Sud, late con fuerza.